Hola, ¿cómo están? Falta bastante, estamos a media semana, así que faltan algunos días para que nos encontremos este domingo próximo, también de esta manera, ¿no es cierto?, de manera virtual. Y quería, bueno, saber cómo andan, si ustedes están en sus casas, si están tratando de salir lo menos posible, porque saben que eso es muy importante, el quedarnos en casa en este tiempo, el guardarnos, porque solamente de esa manera vamos a poder salir adelante, poder enfrentar al coronavirus. Pero bueno, no quiero hablar sobre este tema, quiero tener así un pequeño momento de reflexión, preparando las cosas para poder compartir con ustedes el mensaje. Este domingo encontré un versículo en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 11, que dice, Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también la vida a sus cuerpos mortales, por su Espíritu que habita en ustedes. Yo creo que es muy importante, en este tiempo, el darnos cuenta que, más allá de nuestra cercanía física, el poder estar unidos en espíritu es muy importante. Que cada uno y cada una desde nuestras casas estemos unidos en oración, que estemos unidos cantando, que estemos unidos pensando unos en otros, y tratando también de ayudar a aquel que de repente necesita, sí, una mano, porque sabemos que eso sí, también podemos hacer. Es muy importante. Y es muy importante, sobre todo, el mantenernos con el Espíritu alto. Eso es fundamental. Si nosotros logramos, más allá de este cuerpo que está encerrado en una casa, poder mantener el Espíritu alto y mantenernos volando en espíritu, visitando y abrazando a toda nuestra gente querida, eso es lo más importante. Hacer alguna cosa que nos agrada, hacer aquello que hace tiempo que está ahí, y bueno, es el momento de ordenar, de guardar, de revisar, o tal vez aprender alguna cosa nueva. Eso es muy importante, y eso quería compartirlo con ustedes, y también decirles que siempre estoy con ustedes. Si alguien necesita, de alguna manera individual, comunicarse conmigo lo puede hacer, estén confiados en eso, porque yo estoy aquí, en casa, pero estoy. Vamos a tener un momento de oración. Querido Jesús, te queremos agradecer por este nuevo día. Señor, te queremos agradecer por toda la gente que está trabajando por nosotros. Te queremos agradecer también porque tenemos una casa en donde guardarnos. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque tenemos la maravilla que es la naturaleza, que nos ayuda a darnos cuenta que tiene un ciclo, y que nosotros somos parte de ese ciclo también. Gracias, Señor, porque sabemos, aunque estemos separados físicamente, estamos unidos bajo tu amor y bajo tus alas, y estamos unidos también en espíritu en toda esta, la comunidad cristiana. Gracias por todo tu amor, gracias porque sabemos que estamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, espero que esto haya sido una pequeña visita de mi parte para ustedes. Para mí es muy importante estar comunicada con ustedes. Y bueno, y los espero este próximo domingo, en donde vamos a preparar junto con Walter otro pequeño devocional. Cuídense, quédense en sus casas, guárdense, amense. Chocito. Hasta la próxima. Hasta la próxima.